Este es un programa, una alianza estratégica entre la Alcaldía Municipal, SENA y Policía Nacional en donde nosotros vamos a los barrios, les decimos a los jóvenes, barristas, jóvenes en condición de vulnerabilidad a que tengan una oportunidad de salir adelante a través de cursos cortos complementarios ahorita pues se han hecho buenas gestiones y ya estamos sacando carreras técnicas, sistemas técnicos en diseño industrial totalmente gratuito, solo es tener la voluntad de superarse, salir de ese camino que de pronto tomaron en su momento con malas decisiones, del camino de adrogación, de pronto para que se superen empezará a tener una mejor calidad de vida y empezar a salir adelante, que no se dejen enfrascar por su entorno social, sino que empiecen a superarse no solo es, la vida no solo es rumba, no solo es farra, no solo es estar en su momento pasándola bien bajo un psico bajo una sustancia alucinógena, sino que también vean el otro punto de vista, si nosotros trabajamos nos damos nuestros buenos gustos, pues empezamos a mejorar un poco la calidad de vida y quien quita el día de mañana, seamos los dueños de alguna empresa, de alguna microempresa y seamos generadores de empleo Bueno, y donde se pueden dirigir estos jóvenes? Nosotros tenemos la sede principal que se llama el Colegio Marceliano Páez Pérez, ubicado en la diagonal octava número 770, en el Colegio León, en la localidad León 13, eso es diagonal a la EPS Sura si de pronto no distinguen muy bien la comuna de León 13, donde queda va a compensar o ahorita Sura, ahí diagonal Bueno, ¿qué horarios tienen ustedes? ¿y qué días dan esas clases? Pues eso depende ya de la disponibilidad de tiempo de los docentes, pues sin embargo nosotros programamos clases de lunes a sábado, desde las 7, 8 de la mañana hasta las 7, 9 de la noche, dependiendo también la disponibilidad del curso, la disponibilidad del profesor y la disponibilidad de tiempo de todas las personas que aplican a la convocatoria Bueno, invitemos nuevamente a los jóvenes para que se integren en este proceso Muchachos, nosotros tenemos muchas oportunidades, no se dejen de llevar por las malas amistades sino que salgan adelante, miren, miren, miren en su entorno, saquen de pronto un tiempito para capacitarse quien quite que el día de mañana usted sea el bordón o sus hijos sean el bordón suyo y ustedes no tienen de pronto esa aspiración, cambien esa mentalidad, cambien ese chip de solo vivir de la oportunidad, de vivir engañados bajo un fármaco Los invito a que se hagan partícipes, una carrera técnica, tecnológica totalmente gratuita les abre las puertas a nivel laboral, en la dependencia, en el desempeño de pronto en el área que ustedes quieran desarrollar, de pronto tengan afín los que tengan proyectos de vida con nosotros los pueden generar también deben aprovechar mucho los convenios interinstitucionales no solo utilicen la herramienta internet solo para descargar música y mirar que lo de tendencia en drogas ni nada por el estilo sino también verifiquen, hay muchas becas, muchos convenios, muchas unidades productivas a las cuales ustedes pueden aplicar, solo es tener el conocimiento y tener las ganas y la voluntad de salir adelante